y hola que tal mis amigos de youtube como esta? les traigo otro gameplay de playstation all star battle royale y ahora vamos a jugar con core pero bueno en modo leyenda la ciudad entera se cae a pedazos devastada por el miedo y plagada de saqueadores y pantillas se está viniendo abajo y yo con todos mis poderes puedo mantenerla en pie necesito ayuda del tipo que solo las personas como yo pueden ofrecer he oído acerca de cierta actividad una reunión de un grupo especial de personas conductores bueno malo no lo sabré hasta que los encuentre pero sé que debo encontrarlos debo hacer lo que pueda para traerlos de vuelta conmigo para que me ayuden a salvar la ciudad nuestra primera oponente es la princesa godland robo pro board si es uno de los personajes más elegidos Con los juegos online, la gente lo elige a él. Es uno de los personajes muy elegidos, muy escogidos de verdad. Muy queridos por muchos. Es uno de los favoritos, incluyendo a mí. A mí me gusta el personaje de Ghost. Este personaje de Ghost es un gran personaje. Cole viene del juego de Femmys. Y yo creo que todos conocen a este juego de Femmys. Creo que sí, ¿no? Está este por además de sí, ¿no? Bueno, en mi caso no lo saben de Femmys. Es un juego de acción y de aventura de este señor llamado Cole. Que se produce una historia de Femmys. Que se produce una historia de Femmys. Por algo, parece que hubo una explosión algo, ¿verdad? Y de ahí tuvo sus poderes. Algo así delante típico de la vida. Que hubo una explosión, ¿verdad? Y de ahí tuvo sus poderes de rayos. Un amigo llamado Seth. Si no me equivoco, Seth. ¿Crees? Que él lo ayudó a conseguir sus poderes. Como un superbe, pues. Cuando un superbe tiene un poder. Un poder de que no tiene muchos. Siempre se asusta, ¿no? Así pasó con Pulse. Está perfectamente. Bueno. Y está, parece que es culpa del pueblo de Femmys. Y de ahí hace una aventura de Femmys. Pero también por la explosión salían otros. Otros interpersonajes, ¿no? Otros intervillanos. Otras personas con Pulse. También está saliendo algo. Un corte, no hay que detenerlo. El juego es largo, larguísimo. Pero es divertido. Es muy entretenido. Tanto como la 1 y la 2. Yo lo pasé. Y tengo el confeo platino. Tengo el confeo platino en el... Cae en un zoom y... Estoy esperando la 3. No puedo esperar de ver la 3. Pero se numera que va a salir para la 3 de hecho y cuarto. Aún no es algo confirmado. Pero se numera, ¿no? Pero también se numera de que no. Esto que ya está confirmado. Que ya están trabajando. Y este... Pero dice que va a salir para la 3 de hecho. Y que... No hay en trenos ni hacia el fin ni hacia el fin. Así que... Quedan 10 segundos. 2, 3, 2, 1, por tiempo. No te huelgas, eh. No te huelgas. Ok, ahora nos toca con Spike y Sly Cooper. No creo entrar. ¿Listos? ¡Peleen! Cuando tú juegas Enfermus, cuando tratas de jugar Enfermus, siempre van a pedir que tú escojas si quieres ser bueno o malo. Yo juego en los dos para sacar el trofeo platino, pues no. Tengo que jugar por los dos. Tengo que pasarlo en modo malvado y modo héroe. Tanto como el modo malvado y el modo héroe son muy bien entretenidos. Cada uno de ellos tiene movimientos que el otro no hay, ¿entiendes? O sea, por ejemplo, Cole Malvado. Cole este malvado tiene movimientos que Cole Edwin no tiene. Y Cole Edwin tiene movimientos que Cole Malvado no tiene, ¿no? Y así sucesivamente. Prácticamente Infermus es uno de los juegos favoritos, ¿verdad? Es uno de los juegos más vendidos. No hay duda de eso. Es uno de los juegos que a la gente le gusta, a la gente le encanta. O sea, es uno de los juegos, ¿cómo le digo? Es uno de los mejores juegos de Sonic. Digo, es uno de los mejores juegos para PlayStation, bueno. Intentémoslo de nuevo. No hay duda de eso. No hay duda de eso. Me parece que sé jugar más o menos con Cole, el que estoy de siempre platicando. No hay duda de eso. No hay duda de eso. Es un juego. Lo voy a detener ya en movimiento número 3. Este tornado... Este tornado lo tiró en el juego. si no está haciendo masaje si no, con eso pero si me queda en juego y solamente puedo este con edu en parte de edu en parte de edu en parte de edu volví y estoy mejor que nunca no hay que no no hay, que morf si, ¿será difícil pasar este partido aqui? no hay que jugar si, el piso vale, que no hay que ganar salvaje 4 0 1 1 2 1 2 2 Ya no más fue el spike Quedan 10 segundos 3, 2, 1, tiempo Y una vez más, gracias No hay nada más 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 Otra cosa, ustedes pueden ver mi ID, ¿verdad? Bueno, ese es mi ID de PlayStation Si ustedes quieren pueden agregarme Y yo con mucho gusto les voy a aceptar No les voy a rechazar Así que entren, si quieren agreguenme Y podemos jugar con cualquier juego, ¿no? Call of Duty, PlayStation All-Star Battle Royale La lucha libre Y cualquier juego, cualquier cosa Solamente unense Solamente agreguenme Y yo con mucho gusto les aceptaré Ok, ahora estamos con Leydex Gold Digo ante Dante Y Drake En la Navidad No hay nada más No hay nada más No hay nada más ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! ¡Qué leggero que te emplea! ¡De acuerdo! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!